México me ha enseñado muchísimo. Fue duro, no se cree. No tuve mucho dinero, pero insistí en viajar. Muchos obstáculos superó la británica Diana Kennedy para ganarse en tierra azteca el título de reina de la cocina. Tamal de frijol de Oaxaca. El no ser mexicana y sin embargo ser considerada autoridad de la cocina mexicana, ¿le ha ocasionado problemas con chefs de este país? Bueno, sí. Los jóvenes chefs dicen, bueno, yo aprendí de mi abuela. Dicen, bueno jovencito, tú estabas con él. Yo empecé a cocinar en México, tú estabas de este tamaño y yo estaba cocinando con sus abuelas. Con más de 50 años de carrera, nueve libros y numerosos premios, la llamada Julia Child de la comida mexicana valida con sencillez ese refrán que reza, que al mejor cocinero se le quema la sopa. La cocina puede ser un big comeuppance, ¿no? No se puede confiar que todo va a salir excelente. Chili pasillo o jaco, chili mije. Su primer contacto con México fue por amor, pero no precisamente al país. Yo emigré a Canadá en 53 y de regreso de Canadá a Inglaterra. Pase por el Caribe. Unas personas sugirieron que yo me pare en Haití, en un cierto hotel. Y ahí encontré el primer hombre que encontré, fue el corresponsal de New York Times, que está cubriendo una revolución. Paul Kennedy, periodista basado en México, cautiva a Diana Southwood y en 1957 la hace su esposa. Como mi esposo estaba viajando mucho por su trabajo en Centroamérica y en el Caribe, todos los fines de semana fui a un lugar en autobuses que tú no puedes imaginar. Se pueden usar estas hojas secas también. Así inicia la expedición culinaria con la que Diana cambiaría la imagen de esta comida en el mundo. En 1966, la pareja se muda a Nueva York y un año después, Paul muere de cáncer. Craig Claiborne, editor de gastronomía del New York Times, anima a Diana para que dé clases de cocina en la Gran Manzana. Cada seis meses al año estaba viajando en México recopilando notas y recetas y cosas así. Y salió mi primer amigo, Cuisines of Mexico, en 72. Y todavía personas usan este libro. Durante décadas Diana Kennedy ha recorrido caminos como este en los rincones más apartados de México, investigando recetas, ingredientes y técnicas. Pero más importante aún, recuperando la esencia de la comida autóctona mexicana. El año pasado la UNESCO reconoció la cocina tradicional mexicana como patrimonio y material de la humanidad. ¿Qué significa ese reconocimiento? Bien, yo le digo, ¿por qué no primero han rescatado los ingredientes? Y poner sello y los ingredientes técnicos de México, apreciarlos. Y que este gobierno de México apoyen a sus joyas, que son netamente de aquí. Carlos, necesito lechugas para llevar unos dos grandes. Sus principios conservacionistas están en toda su casa, en Zitácuaro, Michoacán. En mi casa en México no usamos nada de detergentes. Todo está a base de jabón de pasta, todo. Afuera, nada de químicos. Tenemos todo abono natural, tenemos composta, las gallinas. Tiene alimento muy sano también. Tenemos que cuidar. Y aunque yo no tengo hijos, yo estoy pensando hacer mi gota y vivir en una manera lo más consciente de lo que estoy dejando a futuras generaciones. En su libro más reciente, Oaxaca al Gusto, la autora enaltece a las cocineras de la sierra, porque preservando ingredientes locales, han contribuido a la diversidad cultural de esa región. El libro de Oaxaca me costó 14 años, porque la investigación era muy, muy complicada, increíble. Todos los viajes tremendos. ¿Y acá esos son chicharas? No, chicharas. Están deliciosas, son muy tiernos. Independiente, franca y abierta, a sus 88 años se mantiene muy activa. Y a decir por su envidiable energía, no vislumbra un cambio en este ritmo. Me muero si estoy relajada. Nada más leyendo, escuchando música, yo puedo relajar un poco. Pero siempre hay tanto que hacer. Hay tanto que no he hecho unas personas sobre estas cosas que me interesan. Entonces yo creo que voy a correr a mi entierro porque tengo tantas cosas que hacer. Gracias. 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 Gracias.